Hoy vine a la casa de Doña Rosita Y me encontré con una muy mala noticia Me dicen que estaba un poco mal de salud Y la verdad, cuando yo estaba aquí, el tiempo que he estado aquí Ella ha sido una muy buena persona conmigo Y cuando yo estaba... Yo también me echó a... ... esas medicinas que ella puede hacer Y hoy es mi turno Y quizás no pueda devolverle todo lo que ella hizo por mí Pero hoy voy a devolverle siquiera un pedacito Y sin más que decir, ¡vamos! Estoy cavando Y se preguntarán para qué Estoy cavando para sembrar verduras Y hoy estoy con... Presidente, señor Estoy con Doña Vilma Hola La mamá de la María Ella es la mera, mera mamá Yo, Doña Vilma ¿Trabajan? ¿Trabajan? Un viernes Me molestan así que este Hay una lombrilla No, es otro negro Oh, sí Oh, Pascalina Ay, no ¿Qué te dices? Una lombrillita Mira, mira Uy, mira cómo pisas hoy Y las plantas que ahorita tiene sembradas, Doña Rosita Son col corazón El lechugo en repollo Cebollín Y el apio Y ya retiramos Todos los montes Y ahorita sí Solo nos falta abonar la tierra Y por último sembrar Y amigos, también ya están aquí Los que venían a grabar Y vamos a hacerles una Pequena vomita con mi cuequita María Yo tengo algo que sirve para tu receta, María ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? No, no, no ¿Qué te dices? O sea, me asustas ¿Qué te dices? Oh, no, no, no ¡Siempre dices! ¡¿Qué te dices! ¡¿Qué te dices?! Y venga, aquí está Doña Rosita Como les dije que ella está en reposo Y aquí está Rosita, ¿cómo está? Ay, te quedé caído, mi hija Ya estoy bien, te voy andando así Pues me vine a acostar cuando se acuesta Ya me, de paso un día me dieron una comidita Me dieron así una agua Y se dio así, ya me va endurando ¿Qué quiere decir, no más usted? Yo le voy a ir a hacer las cosas O sea, ya le ayude a la checa abajo Acaba la huerta y todo Ya, gracias, mi hijo, gracias Ah, cierto Cuando vine, vi que los pollos estaban bien agrapados Anda, gracias como te enseñé otra vez Tú y sí, pues tú eres valiente Pa' hacer, anda que se s*** pa' mis pollos Pa' tu chira, capa, vos también te puedes Ya, ya, voy a hacer Ay, qué bonito Pobrecito él ¿Ah? 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 Se bien, oye, oye, Martín, ¿dónde te han trajero? Yo te curo De mi casa De... ¿Dónde siembra papas? ¿Colebra, papas? Sí, es eso Discusos Tengo un pato ganso y un pollo shiraco Y me está diciendo que le ponga nombre, pues Pero déjame en los comentarios Y estaré viendo cuál de los comentarios tiene un nombre mejor Miren, ahí está Él es, él es Un pollo shiraco es un pollo que tiene las plumas alzadas ¡Qué galán! Y hoy les voy a enseñar mi receta curativa Que consiste de unos cuantos limones Cebolla Y tomate Y eso es lo más básico que se utiliza para hacer nuestra receta curativa para los pollos Y eso lo voy a hacer con la ayuda de producción Porque a mí la cebolla me hace llorar Cebolla me hace llorar Y sin más que decir, manos a la obra Yo tengo alguna sorpresa Para mis pollos Sé que les encantará Y amigos, no sé si en sus tierras estará lloviendo Pero aquí, en mis tierras ha estado el clima demasiado malo Y para eso, pues, vamos a hacer la receta Porque hay unas dos que tres gallinas que están mal Y no es solo, digamos, algo para que se cure el de la... Sino que es algo también Es como una vitamina Para las gallinas Y pues así tiene que picar O sea, no tan grueso Porque imaginen que se tore Se me estira una pata Y ya toca hacer un caldo No se despedirse aquí nada Y también ya terminas de picar el tomate O sea, toca a mi peor enemiga Que es de más y menos que la cebolla Es el llorar a mí Y amigos, aquí hay todas Con la fruta para refrescarse Vamos a ver una bien madurita A mí me gusta el parche Esa es una de mis Paso tiempos O sea, vamos a trabajar también de doña en terreno Así es de nosotros ¿Qué haces? Es la prueba que se me hizo feo Ya estoy delitando de mi chica manzana La fresquita Delicioso Y aparte es criolla Esta manzana Solo descreció Con el abono de las propias gallinas Ya que está en medio de todo Y mira amigos Él es uno de los pollos Miren Se ve así como que medio así como que triste Se ve feo las plumas Se ve como que no sé Está medio Desde ahí se ve Que está medio mal Y él es uno de él Como está Es consciente que está Entonces viene a comer la ensalada Que vamos a preparar Nadie me quiere No sé qué tengo Broma, broma Hasta la cebolla me hace llorar así Lo que nunca he llorado Les comento que no sé Mis personas que Son tan frágiles como yo La cebolla de una ¿Qué le sería? Cebolla en papita Me hace picar de una Mis ojitos El secreto cuando tú no tienes la esprimidora Juntas más o menos tus deditos Y Y cuando quieres El secreto Cuando tienes que hacer apio Y ya está Miren Quedó delicioso Hasta yo me puedo comer Ya que es una salada No te digo Miren 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 ¿Qué les dije? Ya para mecharme Les quiero mostrar Me hice la pata Ay qué bonito Está anidando Y miren Y amigos No sabía Yo solo me enteré Que estaba poniendo Pero ahorita Que me di cuenta Que la pata Está culeca Esa es mi culeca Que va a anidar los huevos Y pues que está así Y miren Cuántas fumas Ha soltado Mira Me ha soltado bastantes fumas Para que soltara Estén calentitos Y voy a ser padre Es una noticia nueva Para doña Rosita Porque el niño es aquí Y ahora sí Vamos Y él es el papá Qué galán Y ahora sí Y más que sí Vamos a ponerlo en la mera 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 Y ya lo voy a traer Desde aquí no sé No Porque algunas de nuestras gallinas Ponen un tipo de Fue basilica Este es de Pity Es de una gallina fina Y quiero saber De cuál es mi rima Ella Esa es Y si no hay niña Se haga comar De comer ricas Hasta los que no saben Los que les gustan Y también Para que se puedan curar De su propio Señor Rosita Te quería comentar Que Que ya acabé Ya le hicimos Las gallinas Se comieron bastante Y le quiero comentar algo ¿Qué pasó? O sea Ya están idando Las patas ¿Cómo así? Ya están idando Para hacer patitos chiquitos ¿Ya no baja de arriba? No Ahí está echadito Sí está echadito No es cierto Vas a estar entonces Con los cuatritos Por ahí Chiquititos Desde aquí a un mes Un mes Que salen los patas ¿Qué? ¿Y qué estamos ahorita? ¿Qué estamos? Nueve de Nueve de abril Sale Nueve de mayo No De mayo Nueve de mayo Salen los patitos Y ahora estaremos esperando Ya solo para que mi neguita Has quedado haciendo Ya que estoy aquí así Ya, ya Cuídate, mi hijo ¿Portarás bien? Ya, señor Rosita ¿Portarás bien?